Música Quiero hacer una nota aclaratoria verbal Ayer yo puse un post donde yo dije que nadie más me engañará, nadie más me manipulará, nadie más me dirá lo que tengo que hacer Hay muchas personas que pensaron que ahora estoy tirando a otra ola, yo tiro a otra ola, yo simplemente dije que yo voy a decidir mis propias decisiones Cuando yo quiera salir a hablar voy a salir a hablar, cuando yo quiera salir a gritar voy a salir a gritar, cuando yo quiera salir a hablar muy bien voy a salir a hablar bien Cuando no quiera hacerlo no lo voy a hacer, es así de simple, eso lo digo porque he recibido muchos, muchos seguidores que me han escrito preocupados diciéndome que otra ola no me tiró Que me estaba defendiendo, pero aquí el punto no es que me esté defendiendo, el punto es que yo hablo cuando yo entiendo Entienden, yo necesito que ustedes comprendan eso No es porque alguien me defienda que después me haga un reto que ya tenga que salir corriendo a hablar ¿Me entienden? Y no es porque no tenga ganas de decir lo que yo le hago a las cosas cuando yo quiera No es porque tenga miedo ahora porque tú tienes que ser una mujer No, no, es una mujer hecha y derecha ¿Estamos claras? Las cosas yo las hago cuando yo quiera No tengo absolutamente nada en contra de lo que dijo ayer otra ola Ni estoy molesta Ni le guardo rencor Ni nada Simplemente estoy enfocada en mi trabajo Y basta Y es lo que me dicen a mí, mi santo, mi religión Dios está tranquila, concéntrate en lo tuyo Dios es una mujer religiosa Y si a mí mis santos me dicen, Dios está tranquila, concéntrate en lo tuyo Pues encima de eso no está nadie Es Dios está tranquila, concéntrate en lo tuyo ¿Estamos claras? Entonces yo necesito que los seguidores sepan que las decisiones de mi vida las tomo yo Que cuando a mí me dé la gana yo hago las cosas y las entiendo Y que no se preocupen No se preocupen Que aquí todo cae por su propio peso Todo en esta vida cae por su propio peso Que no se preocupen por eso Que estoy bien Que me siento súper bien Que nadie me va a quitar mis sueños Nunca En la vida Yo soy una mujer a todas A todas Y que nadie me va a tumbar eso a mí Que aquí hay una caballota para rato Que ustedes me conocen Es así de simple Ahora, en cuanto a otra hora No estoy molesta con otra hora Si él a mí no me tiró Ni me hizo nada Lo que hizo es un reto que yo no voy a aceptar Y no quiero Aceptarlo Así de simple Porque las decisiones las tomo yo Ese tiempo atrás Que yo me acomplejaba Cuando me decían Dale, va a ver si tú tienes Va a ver si tú Y yo salía Oye, venganate porque yo sí tengo Eso acabó Es simple Todo es una en contra de nada En contra de nada Al contrario Puse un video Donde dejé bien claro Lo que me está sucediendo a mí A mi alrededor Que no tiene nada que ver con otra hora Así que si ustedes no pudieron ver el video Sencillamente no hablen sin saber Porque yo lo que quise fue No aceptar Seguir el rumbo De lo que se me maneja Ahora di esto Porque tú verás que cuando tú digas esto Ya vas a salir corriendo Porque hace compleja Y hace boda No sirve Yo no me acomplejo ya Ni me voto Ni nada El día que yo me vote Es porque a mí me da la real gana votarme Y cuando yo me vote Cuando yo me vote Más nadie puede hablar ni a Jatani Esa bella palabra que hace tiempo no mencioné ¿Estamos claros? Cuando yo quiera Cuando yo me dé la gana Cuando yo quiera Cuando yo lo sienta Cuando yo me dé la gana Que yo me dé un golpe en la cabeza ¿Bien? ¿Estamos claros? Es así de simple ¿Ok? Basta Yo no voy a vivir ni con susto Ni vivo asustada Ni vivo con miedo a nada En este momento Vivo tranquila Feliz Con buenas proyecciones Concentrada en mi música No porque quiera nadie Decirme a mí lo que tengo que hacer Es porque es lo que tengo que hacer Porque es lo que me dijeron Mira Los grandes Concentrate en tu música Que tú eres reina Tú eres cabeza Y todo tu éxito Lo vas a lograr Porque yo soy una persona disciplinada Así que bendiciones para todos mis seguidores Bendiciones para Otahola ¿Bien? No tengo absolutamente nada En contra de nada ¿Estamos claros? Así que ni lo ataqué Ni lo agredí Hay muchas personas Que te tienden a A tomar Como que cuando tú no haces Lo que te pide una persona Es como que lo estás agrediendo Las excepciones de hablar Son mías Cuando hayme la boca Es mía La lengua Es mía ¿Cómo claro? Yo soy dueña de mi verdad Guadalupe La lengua No te pierdas Gracias.